El Cereo Julia 93 7 presenta un concierto esta semana sin bandera César Mael hola que tal yo soy Leonel García y nosotros somos Sin Bandera somos Sin Bandera bienvenidos, bienvenidos amigos míos, a toda la gente bienvenidos soy Leonel García, me presento y en esta ocasión nos tocó a nosotros este programa de en concierto, que bueno que se nos da la oportunidad aquí en Estereo Joya 93.7 de poder compartir la historia musical o poquito de historia musical pero aunque es poquito es bueno y pues vamos el día de hoy y a partir de este fin de semana a compartir las canciones los éxitos que ustedes han hecho ahora sí que éxito y pues más que nada en todo el tema este de lo romántico que el día de hoy vamos a comenzar vamos a empezar si me permites querido Noel sí, claro sí, claro estamos compartiendo aquí Noel y yo Leonel aquí a ustedes les vamos a presentar esta canción que que salió ya de los principios y que se hizo muy famosa para ustedes les cortamos te vi venir en concierto bienvenidos aún siquiera te tengo no tengo miedo de perderte amor que rápido se me ha clavado que dentro todo este dolor es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor no tengo miedo de apostarte pero verte si me da pavor no me queda más refugio que la fantasía no me queda más que hacer que hacerte una poesía porque te vi venir y no dudé te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras y luego te besé y me arriesgué con la verdad te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras mi amor te di sin condición para que te quedaras ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente no sabes que terror se siente la espera cada madrugada si tú ya no quisieras volverse perdería el sentido del amor por siempre no entendería ya este mundo me alejaría de la gente no me queda más refugio que la fantasía no me queda más que hacer que hacerte una poesía porque te vi venir y no dudé te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras y luego te besé y me arriesgué con la verdad te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras mi amor te dice en condición para que te quedaras mi amor te dice en condición para que te quedaras mi amor mi amor te dice en condición para que te quedaras sin mandera somos un dúo argentino mexicano formado por por mí los argentinos Noel Chargis y mi compañero mexicano Leonel García en 2000 nos separamos por única vez en 2008 volviéndonos a juntar en noviembre de 2015 para realizar una gira de conciertos y hasta la fecha hemos lanzado seis álbumes de estudio sin bandera 2001 de viaje 2003 mañana 2005 pasado 2006 una última vez deluxe edición fue una edición ahí en vivo 2016 y frecuencia de este año 2022 estamos en concierto amigos y ahora presentamos que lloro este que lloro es de la canción del álbum de viaje y se los compartimos para ustedes en concierto quédate un momento si no mires de pronto lo entendí y ahora tal vez lo puede y no te vuelvas si no quieres ver que lloro por ti que lloro sin ti y ya le entendí que no eres que lloro concierto que lloro concierto que lloro concierto y lloro sin ti y lloro concierto y lloro concierto y lloro concierto Quería orar por ti, quería orar sin ti Quería orar por ti, quería orar sin ti Que no es para mí y yo no ¿Cómo se ve la diferencia de los tiempos que han cambiado a esos tiempos de ahorita? Ya muy poco se ha estado dando con la música romántica y todo Ha habido muy poquitos grupos así en dúo como nosotros Y otros en trío como nuestros colegas Camila, Rey Hemos compartido tantas canciones Y pues bueno, ahora nos toca seguir y esperar el futuro de la música Aquí está, kilómetros, para ustedes A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi amor En cuanto cuento cuento En cuanto cuento es el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Que todo es perfecto En cuanto cuento es perfecto Todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca antes. Tan lejos, tan lejos, tan lejos. Estás en concierto con Silvan Dera. Silvan Dera No sé por qué a veces pierdes tanto el rumbo, no sé por qué mi mente estaba en otro mundo. Y nunca pensé que el miedo hiciera tanto daño, nunca olvidé que oscuros fueron esos años. Pero entendí que no es el oro, que el tiempo siempre es el mayor de nuestros solos para vivir. Ahora sé que tú eres lo más importante. Ahora sé que no hay atrás ni hay adelante y es por ti que desde el amor es que construyo. Y ahora sé que yo siempre he sido tuyo. Tonto y perdido, me equivoqué de camino. Yo estaba tan confundido, estaba tan confundido que tropecé. Pero entendí que no es el oro, que el tiempo siempre es el mayor de nuestros solos para vivir. Ahora sé que no hay atrás ni hay adelante y es por ti que desde el amor es que construyo. Ahora lo sé que yo siempre he sido tuyo. Y ahora sé que tú eres lo más importante. Y tú eres lo más importante. Ahora sé, que no hay atrás ni hay adelante Y es por ti que, este amor es que construyo Ahora lo sé, que yo siempre he sido tuyo Que yo sigo siendo tuyo Continuamos con Silvan Guerra, en concierto de Joya 93, 7 En la Gran Barata de Liverpool te van a sobrar pretextos Para estrenar, con hasta 40% de descuento en zapatos de las mejores marcas En todo momento, Liverpool es parte de mi vida Hola pa, hola amor, ¿me quieres? De aquí a la luna y de regreso Están los que dicen cuánto te quieren y además lo demuestran Turín, para siempre Amiga, estoy agripada y no voy a ir La velocidad de Nex alivia los 8 síntomas de la gripa a partir de 30 minutos 1. Dolor de garganta 2. Cuerpo cortado 3. Dolor de cabeza 4. Esculimiento nasal 5. Ojos llorosos 6. Naiz tapada 7. Estorbruno 8. Fiebre A los 8 síntomas de la gripa Dílesles Se viene la Navidad y tus dedos lo saben Por una Navidad para chuparse los dedos KFC Esta Navidad Esta Navidad Electra pone la emoción de regalar Ven por tu Moto Hero y llévate la Expose 200T con hasta 30% de descuento en abono semanal y desde 0% de enganche Emocionate más con un bono de regalo de 2200 pesos con esta compra crédito En tienda y en línea con Electra tu familia vive mejor La clave del éxito no la tiene un gurú No está en lo que tienes ni en cómo te ves Éxito no es manejar esto, es manejar tu vida Éxito es lo que tú quieres que sea Así que vas ¿Crees que todo solo ven tus cicatrices o estrías? Pueba Cicatricure Gel Con tecnología regeneradora Que reduce cicatrices mejorando su textura, tamaño y color Que las marcas queden en tu historia No en tu piel Ahora que cicatrizó Quiero que se desvanezca Cicatricure Gel Yo lo puedo todo O sea, mírame ¿Qué más puedes pedir? Si ese taco de lengua te cayó pesado Los nuevos sabores de sal de uvas picot Te ayudan a lidiarte de eso que te cae pesado Al instante Sal de uvas picot Ayuda a aliviar la indigestión y pesadez Por eso en Oxxo aprovecha Nutra la suerte de 1.5 litros a solo 22.90 Oxxo contigo siempre Topsin Alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y la tos Buenas noches joven ¿Qué le damos? Un refresquito Eso de la noche puede producir pérdida de líquidos Y si no se hidrata correctamente Podrá sentir cansancio, debilidad y hasta otros problemas ¿A poco no, flaco? Tómese un suero Hidrata con 8 iones esenciales Con los cuales va a recuperar sales y minerales perdidos Además, no tiene ni azúcar ni calorías Y ahora tienes que probar Los sabores más fresas de México Suerox fresa kiwi Y el nuevo fresa frutos rojos Suerox, hidratación saludable Que se sienta Ven a mi fiesta favorita En la Fiscalía General del Estado de Puebla Contamos con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales Nuestra labor es investigar delitos electorales como Ejercer presión, violencia o amenazas para votar por un candidato o candidata La compra de votos La suspensión o el uso de programas sociales y servicios públicos con fines electorales, entre otros Para orientación y denuncias, llámanos al 800-337-2337 La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales Protege tu voto Domingo de Hexatón, serie por la supervivencia Cuatro rojas, tres azules Aliviax, alivia el dolor de garganta La más alta concentración de antiinflamatorio no esteroideo en su categoría La fórmula libre de venta más poderosa contra el dolor Siente esta Navidad como lo hacen los niños Y transforma el mundo con todo tu afecto Hola, yo soy Sergio Él es Carlos Soy gemelo Y a los dos nos gusta la comida picante Y pasamos mucho tiempo sentados Los dos fuimos hemorroides Yo empecé con ardor A mí me dolía Y la comezón Tomé dos tabletas de Nixon en cada comida Yo soy medio decidioso Y pensé que se iban a aliviar solas Y no se me aliviaron Me tuvieron que operar A ver, siéntate No, gracias Yo con Nixon sí me siento en las nubes Nuevo Sax Las mejores fragancias ahora destruyen el mal olor Para que huelas increíble Pase lo que pase El nuevo objeto Axe Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo Tenía el pelo muy frágil Se quedaban en la almohada En el peine Mi hermano me dijo Usa el verde A él le funcionó muy bien para la caída Tío Nacho Anticaída Herbolaria Combina la jalea real con los extractos anticaída Volviendo el cabello más resistente Y ahora el que veo medio complicado de allá arriba Se lo recomiendo Tío Nacho Resultados de pelo en pelo Lleva el nuevo panal Tío Nacho El doble de producto y menos caída En esta familia todos somos un mix No puedo parar de escuchar rock En mis redes todo es moda Lo mío es el básquetbol Doritos, chetos y los nuevos rufles mix Todos somos un mix ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Ya urge a vernos, ¿no? Oye, vamos a pasar Navidad con mis papás Vénganse, ¿qué dices? Sí, sí Sí, vamos La Navidad se vuelve increíble cuando tenemos con quién pasarla Y si tu crédito te da dinero extra en un bono Se puede volver espectacular por todo lo que compartirás con ellos Tú también date crédito y celebra lo grande Tango Azteca Sueñas, decides, logras Te hubiera pedido con dos carnes menos ¿Querías un traguito, güey? Con dos, tres y hasta cuatro carnes Nueva estaca salvaje ¿Cómo vas? Ya casi termino Pero con esta gripa voy a contagiar a todos los niños Cariño, si te quieres aliviar Necesitas algo más que un antigripal Toma XL3BR Que a diferencia de otros Tiene acción antiviral Elimina el virus para que te recuperes 50% más rápido Ya mañana vas a estar mejor ¿Cómo te sientes? Mejor ¿Sabías que 85% de los mexicanos Tienen problemas para dormir? Presentamos NyQuil Z Para que duermas como un bebé Como un oso Como si no hubieras visto tu cama en días Y despiertes como nuevo NyQuil Z No genera dependencia Y está a la venta sin receta médica Las familias comparten todo A veces hasta la gripa Pero también pueden compartir Big Vaporub El poder de Big en un masaje Para aliviar la congestión nasal La tos Y dolores musculares Aliviando así a toda la familia Big Vaporub Alivio en dos minutos Y hasta por ocho horas Para mi hermana El celular que quería Para mi mamá Lo mejor en entretenimiento Para mi papá La moto de sus sueños Y para mi todo esto Porque cada compra Me dio un bono de regalo Esta navidad Electra pone la emoción De regalar Ven por tus regalos Con crédito Electra En tienda y en línea Con Electra Tu familia vive mejor Cuando la tos Entra a tu hogar Ni tú ni los que amas duermen No te preocupes Dale tu colde Su fórmula biactiva Es tan eficiente Que funciona en niños y adultos Su potente acción Junta las flemas Y en una tos efectiva Expulsa las flemas De toda tu familia Descansa y dale Las buenas noches a la tos Con tu colde El expulsador de flema ¿A poco le darías Las llaves de tu casa A un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas Tu patrimonio Protege tus datos personales Tu nombre Dirección Teléfono Y cualquier otra información Que permite identificarte Son datos personales Si consideras Que tu información personal Ha tenido un oso indebido Llama al TELINAI 800-835-4324 Donde te brindarán asesoría El INAI Es el organismo autónomo Encargado de proteger Tus datos personales Ejerce tu derecho Y toma el control De tu privacidad Aquí es Donde la diversión Y la alegría Nunca terminan Donde escapas De la rutina Y disfrutas De nuevas experiencias Donde todos los días Hay una aventura Por descubrir Donde viajas Al pasado A través de la historia Aquí es donde Encuentras la emoción En cada rincón Veracruz Veracruz Ya seguir disfrutando De la música Para poder continuar Platicarles De como fueron Nuestros inicios En el 2000 Y pues vamos a decir Que yo tenía la idea De lanzarme como solista Pero sin embargo Mi proyecto Era rechazado Por las discográficas Al mismo tiempo También Noel Debutó en 1991 Como solista Y luego ocho años Más tarde Con su álbum Debut Cita en las nubes En 1999 El nombre Sin bandera Surgió por una ocasión Que yo Y Noel Íbamos en un auto Sobre una avenida Principal Por la ciudad de México Y al pasar Por el campo Encuestre Llamado Campo Marte Ahora actualmente Lugar que siempre Luce una bandera De México Ese día Solo se encontraba El mastil Entonces por eso Le pusimos así Sin bandera Que fue el mastil Sin bandera Exactamente Exactamente Vamos a Compartir ahí Las canciones Aquí está Para ustedes A ti En tus piernas Respirándote Sintiendo tu calor Acariciándome Siguiendo ese camino De luz Donde termino Y empiezas tú Tocándote mil veces Por primera vez Llenando con mi vida Todo lo que ves Siguiendo ese camino A mi casa Que es mi casa Porque estás tú Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Si me preguntan ¿A dónde me lleva amar? A ti A ti A ti A ti Ya estoy de vuelta Antes de regresar En ti En ti Es donde siempre quisiera estar A ti Mi verdadera nacionalidad En ti En ti Se acaba el río Comienza el mar No siempre lo que miras Es como tú ¿Cómo crees? El mundo es una esfera Que acaba a tus pies Si parto por el norte Muy pronto Por el sur Te sorprenderé Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Si me preguntan ¿A dónde me lleva amar? A ti A ti A ti A ti Ya estoy de vuelta Antes de regresar En ti En ti Es donde siempre quisiera estar A ti A ti A ti A ti Mi verdadera nacionalidad En ti En ti En ti Se acaba el río Comienza el mar A ti A ti A ti Estoy de vuelta Antes de regresar En ti En ti Donde siempre quisiera estar A ti A ti A ti A ti Mi verdadera nacionalidad En ti En ti Se acaba el río Comienza el mar A ti Donde siempre quisiera estar A ti mercado el 26 de marzo de 2002 con la producción de Aureo Vaquerio y en 2001 se lanzó el primer sencillo titulado Entra en mi vida que ya muchos lo conocen, este fue usado como tema la telenovela mexicana de TV Azteca cuando seas mía del 2001 y 2002, un remake de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, para la promoción del disco se lanzaron kilómetros y sirena como segundo y tercer sencillo del álbum y aquí está para ustedes ahora pero no, con mucho cariño yo soñé que te olvidé porque al fin no te lloraba yo creí que escaparía de tu piel yo logré más de una vez olvidarte por un tiempo y sentí que poco a poco me curé luché con el alma y con el corazón di mi sentimiento y mi emoción todo lo que soy para olvidarte pero no sigo pensando en ti por más que intentes no consigo dormir de noche sin tu abrigo pero no sigues estando aquí en lo más hondo de mi vida sin ayer ya salí sigo aquí sin ti yo sentí que naufragué cuando me dejaste solo pero pude mantener mi fe y aún sin ti yo imaginé que algo bueno me esperaba y busqué la forma de ir dejándote luché con el alma y con el corazón di mi sentimiento y mi emoción todo lo que soy para olvidarte pero no sigo pensando en ti por más que intentes no consigo dormir de noche sin tu abrigo pero no sigues estando aquí en lo más hondo de mi vida sin hallar una salida sigo aquí sin ti pero no sigo pensando en ti sigo pensando en ti en lo más hondo de mi vida sin hallar una salida sigo aquí sin ti sin ti sin ti Nosotros conocimos a Franco de Gita Y compartimos muchas cosas Ahí con él Somos realmente fans De toda su música De todas sus letras Porque tiene una cantidad De canciones que bueno No podemos describirlas todas Porque no nos daría tiempo Lo único que sé es que es un gran cantante Un gran compositor Y pues nosotros Una vez le rendimos un homenaje En el año 2006 Y con uno de sus Más grandes éxitos Con el que él también empezó y se alzó a la fama Como por ejemplo Esta canción que viene a continuación Que los dos le quisimos Hacer un pequeño cover ahí Un homenaje Un buen perdedor para ustedes ¡Aplausos! 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 Olvidar es un error Cuando lo tuvimos todo A mí es que da lo mejor por caminar Como abandones estantes Voy a hacerlo diferente Déjennos de nuevo una oportunidad Tenemos diez plazos hasta el amanecer Última llamada, no pierdas la fe Una última vez De tu piel en mi piel Una última vez Que me quieras querer Una última vez Quiero estar donde estás Quiero hacerte sentir que me marcho jamás Una última vez por favor Se debo a mi corazón Si mañana despertar No sentimos que haya nada Ya no insistiré Si no te pude convencer Es la última vez Una última vez Quiero estar donde estás Quiero hacerte sentir que me marcho jamás Una última vez Una última vez por favor Una última vez Una última vez Por favor Se lo debo a mi corazón Un concierto Un concierto con sin bandera 40% de descuento en zapatos De las mejores marcas En todo momento Liverpool es parte de mi vida Hola pa Hola amor ¿Y me quieres? De aquí a la luna Y de regreso Están los que dicen Cuanto te quieren y además Lo demuestran Turín para siempre Amiga Estoy agripada Y no voy a ir La velocidad de Nex Alivia los ocho síntomas de la gripa A partir de 30 minutos Uno Dolor de garganta Dos Cuerpo cortado Tres Dolor de cabeza Cuatro Esculimiento nasal Cinco Ojos llorosos Seis Una instapada Siete Estorbruno Ocho Fiebre A los ocho síntomas de la gripa Diles Se viene la navidad Y tus dedos lo saben Por una navidad Para chuparse los dedos KFC Esta navidad Electra pone la emoción de regalar Ven por tu Moto Hero Y llévate la X-Pulse 200T Con hasta 30% de descuento En abono semanal Y desde 0% de enganche Emocionate más Con un bono de regalo De 2,200 pesos Con esta compra a crédito En tienda y en línea Con Electra Tu familia vive mejor La clave del éxito No la tiene un gurú No está en lo que tienes Ni en cómo te ves Éxito No es manejar esto Es manejar tu vida Éxito Es lo que tú Quieres que sea Así que vas ¿Crees que todos Solo ven tus cicatrices O estrías? Pueba Cicatricure Gel Con tecnología regeneradora Que reduce cicatrices Mejorando su textura Tamaño y color Que las marcas Quedan en tu historia No en tu piel Ahora que cicatrizó Quiero que se desvanezca Cicatricure Gel Yo lo puedo todo O sea, mírame Qué más puedes pedir Si ese taco de lengua Te cayó pesado Los nuevos sabores De sal de uvas picot Te ayudan a aliviarte De eso que te cae pesado Al instante Sal de uvas picot Ayuda a aliviar La indigestión y pesadez Por eso en Oxxo Aprovecha Nutralat fuerte De 1.5 litros A solo 22.90 Oxxo Contigo siempre Tapsin Alivia efectivamente Los fuertes síntomas De la gripe y la tos Buenas noches Joven ¿Qué le damos? Un refresquito Eso de la noche Puede producir Pérdida de líquidos Y si no se hidrata Correctamente Podrá sentir Cansancio Debilidad Y hasta otros problemas ¿A poco no flaco? Tómese un suero Hidrata con 8 iones esenciales Con los cuales va a recuperar Sales y minerales perdidos Además No tienen ni azúcar Ni calorías Y ahora tienes que probar Los sabores Más fresas De México Suero Fresa Kiwi Y el nuevo Fresa Frutos rojos Suero Hidratación saludable Que se sienta Ven A mi fiesta Favorita En la Fiscalía General del Estado de Puebla Contamos con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales Nuestra labor es investigar delitos electorales como Ejercer presión, violencia o amenazas para votar por un candidato o candidata La compra de votos La suspensión o el uso de programas sociales y servicios públicos con fines electorales, entre otros Para orientación y denuncias llámanos al 800-337-2337 La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales protege tu voto Domingo de Hexatón, serie por la supervivencia Cuatro rojas, tres azules Aliviax alivia el dolor de garganta La más alta concentración de antiinflamatorio no esteroideo en su categoría La fórmula libre de venta más poderosa contra el dolor Siente esta Navidad como lo hacen los niños Y transforma el mundo con todo tu afecto Hola, yo soy Sergio Él es Carlos Soy gemelo Y a los dos nos gusta la comida picante Y pasamos mucho tiempo sentados Los dos fuimos hemorroides Yo empecé con ardor A mí me dolía Y la comezón Tomé dos tabletas de Nixon en cada comida Yo soy medio decidioso Y pensé que se iban a aliviar solas Y no se me aliviaron Me tuvieron que operar A ver, siéntate No, gracias Yo con Nixon Sí me siento en las nubes Nuevo Oaxx Tío Nacho me dijo, usa el verde A él le funcionó muy bien para la caída Tío Nacho Anticaída Herbolaria Combina la jalea real con los extractos anticaída Volviendo el cabello más resistente Y ahora el que veo medio complicado de allá arriba Se lo recomiendo Tío Nacho Resultados de pelo en pelo Lleva el nuevo panal Tío Nacho El doble de producto y menos caída En esta familia todos somos un mix No puedo parar de escuchar rock En mis redes todo es moda Lo mío es el básquetbol Doritos, chetos y los nuevos rufles mix Todos somos un mix ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Ya urge vernos, ¿no? Oye, vamos a pasar Navidad con mis papás Vénganse, ¿qué dices? Sí, sí Sí, vamos La Navidad se vuelve increíble Cuando tenemos con quién pasarla Y si tu crédito te da dinero extra en un bono Se puede volver espectacular Por todo lo que compartirás con ellos Tú también date crédito Y celebra lo grande Pan Cuastega Sueñas, decides, logras Te hubiera pedido con dos carnes menos ¿Querías un traguito, güey? Con dos, tres y hasta cuatro carnes Nueva Stacker Salvaje ¿Cómo vas? Ya casi termino Pero con esta gripe voy a contagiar a todos los niños Cariño Si te quieres aliviar Necesitas algo más que un antiquipal Toma TXL3VR Que a diferencia de otros Tiene acción antiviral Elimina el virus Para que te recuperes 50% más rápido Ya mañana vas a estar mejor ¿Cómo te sientes? Mejor TXL3 Alivia la gripe en dos por tres ¿Sabías que 85% de los mexicanos Tienen problemas para dormir? Presentamos NyQuilceta Para que duermas como un bebé Como un oso Como si no hubieras visto tu cama en días Y despiertes como nuevo NyQuilceta No genera dependencia Y está a la venta sin receta médica Las familias comparten todo A veces Hasta la gripa Pero también Pueden compartir Big Vaporub El poder de Big En un masaje Para aliviar la congestión nasal La tos Y dolores musculares Aliviando así A toda la familia Big Vaporub Alivio en dos minutos Y hasta por ocho horas Para mi hermana El celular que quería Para mi mamá Lo mejor en entretenimiento Para mi papá La moto de sus sueños Y para mi todo esto Porque cada compra Me dio un bono de regalo Esta navidad Electra pone la emoción de regalar Ven por tus regalos Con crédito Electra En tienda y en línea Con Electra Tu familia vive mejor Cuando la tos entra a tu hogar Ni tú ni los que amas duermen No te preocupes Dale tu Col D Su fórmula biactiva Es tan eficiente Que funciona en niños y adultos Su potente acción Junta las flemas Y en una tos efectiva Expulsa las flemas De toda tu familia Descansa y dale Las buenas noches a la tos Con tu Col D El expulsador de flema ¿A poco le darías Las llaves de tu casa A un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio Protege tus datos personales Tu nombre, dirección, teléfono Y cualquier otra información Que permite identificarte Son datos personales Si consideras que tu información personal Ha tenido un uso indebido Llama al TELINAI 800-835-4324 Donde te brindarán asesoría El INAI Es el organismo autónomo Encargado de proteger Tus datos personales Ejerce tu derecho Y toma el control De tu privacidad Aquí es Donde la diversión Y la alegría Nunca terminan Donde es Donde escapas de la rutina Y disfrutas de nuevas experiencias Donde todos los días Hay una aventura por descubrir Donde viajas al pasado A través de la historia Aquí es donde encuentras la emoción En cada rincón Veracruz Aquí es En concierto con Sin Bandera Solo en Estéreo Joya 93 7 Bueno ya estamos de vuelta Aquí en un concierto Amigos y amigas Es el de Anel García Y vamos a seguir presentando Ya es la recta final De este primer programa De este viernes Y seguir platicando Seguir platicando Aquí en este programa Para 2002 Fuimos dominados A los premios Grammy Latinos Con nuestro álbum Debut Sin Bandera Como mejor nuevo artista Y mejor álbum por dúo O grupo vocal Ganando este último En la entrega Que se celebró En Los Ángeles, California El 18 de septiembre De 2002 Vamos a continuar Para este viernes Animarnos un poquito Con esta canción Con esta canción Que viene a continuación Que vamos a presentar Aquí en el concierto Se llama Sirema Para ustedes Me duele En el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella pura Si en las noches yo duermo En mi sueño tú estás Eres hidera Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego verena Eres el mar Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres estrella pura Si en las noches yo duermo En mi sueño tú estás Eres hidera Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego verena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego verena Eres el mar Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego verena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena 2003, nosotros grabamos el tema amor real, el cual serviría también como tema musical de la telenovela mexicana del mismo nombre, producida por Carla Estrada, además el grupo, nosotros fuimos los encargados de abrir los conciertos de Alejandro Sanz en Estados Unidos y España. El 21 de octubre de ese año llega al mercado nuestro segundo álbum de estudio, de viaje, producido nuevamente por Aureo Vaquerio, que permaneció 16 semanas continuas en la lista de Billboard. Y ahora para todos ustedes queremos presentar y continuar ahora con esta canción también muy conocida, Entra en mi vida, el éxito que nos hizo crecer. ¡Gracias! 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 Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más, Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás, Y tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te muevo Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te lo veo Te lo veo Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego En 2004 llevamos a cabo una gira por Venezuela, Bolivia, Argentina, entre otros países En ese año fuimos nominados por segunda vez en los premios Grammy Latinos Y ganamos como mejor álbum por dúo o grupo vocal Hicimos también una temporada corta en el Teatro Metropolitan Y posteriormente dos fechas en el Auditorio Nacional, ambos de la Ciudad de México Vamos a continuar porque nos acercamos al final Aquí está Suelta mi mano No nos necesaria gente más porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón no piensa no mi vida para que te esfuerzas No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiende Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Fue esto Fue un concierto de este repollo Nosotros nos despedimos Yo soy Noel Chargis Y yo soy Leonel García Y nosotros somos Sin Bandera Su do favorito De muchas No generaciones Si parte De algunas De algunos jóvenes Y todo De alguna Como se le podría llamar Pues si solamente Parte de Vamos dos generaciones Prácticamente del 2000 al 2010 Y todavía del 2010 Al 2020 Dos generaciones Esto ha sido todo amigos y amigas Nos despedimos Vamos a despedirnos con una canción Una Si es de amor pero Es un poco triste Ya que habla de De una despedida De una pareja Que no pudo ser Una relación Que les platicamos más Vamos a A ponérselas Y nosotros nos despedimos Aquí en el concierto Nosotros los esperamos El día de mañana Si el día de mañana En punto de las 7 A la tarde Aquí en Estereo Joya 93.7 En concierto Para ustedes En esta noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuenta de este reloj Que no nos toca ser juntos la cama En esta noche En esta noche No coinciden nuestros universos No podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo y canten nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en esta noche no nos toca decirnos de quién Es lo que me quema el corazón En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo y canten nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida seamos tú y canten nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Estereo Jolla 93 7 Presento En concierto con Sin bandera